Música Por intermedio un compañero, me acuerdo que jugaba conmigo en Babi, que ya iba a Fenix Me dijo que ya le había hablado de mí al técnico, que esto, que aquello Y le dije, y bueno yo quiero ir Y una vez fui, y ahí empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar, y acá estoy Música Y tengo un amigo en el grupo, que ya hace tiempo que venimos muy juntos Que venimos desde la misma categoría, estuvimos juntos en la selección Que Roberto Fernández, el indio Música Con Aldiño, cuando jugaba en Barcelona Fue el que más me marcó, el que le copiaba, le trataba de copiar toda la jugada Y ese fue el que más me gustó siempre Música Trato de copiarle a Liguera, que es el más cercano que tengo Por todo lo que hizo, por todo lo que fue, trato de copiarle a él ahora, hoy por hoy Música Fue uno que hice en juveniles a Danubio Una jugada muy linda y le pegué bien de afuera del área Y muy lindo estuvo el gol Y fue importante porque al final terminamos 2 a 2 Y fue importante el gol Música Fue contra Peñarol Que partido que perdimos 2 a 0 en el estadio Este... Estuve un poquito nervioso, te tengo que decir Pero a la vez tranquilo Estaba contento, viste Y haber tenido esa chance tan linda, tan importante Fue impresionante Música Lo veo bien, lo veo con la mentalidad bien puesta Sabemos lo que queremos Y me parece que vamos por buen camino Tenemos que seguir así, me parece Música Música El sueño que siempre tuve desde chico Que el equipo que más uno aspira Es el Real Madrid Y siempre, como siempre, todo uruguayo Juega en la selección uruguaya Que es lo más lindo que hay Música 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 Música